Crutifícame, no podrás meter los clavos más que yo Autoboycott, venga sígueme Le dije a Belial y el hijo puta se me puso a llorar Maricón, llego al paraíso y lo lleno de plástico y humos Estamos como en casa, avisa un cura que traiga vino y se deje de hostias Volcaste, poco te pasa, me guiñan ojos tuertos Tu propina está en la traga, perras, no me quedas suelto Exquisito en sus modales, lleva perfume en Barceló Respira mediante camels, salir aquí no es diver ni guay Menos glamour que un suburbio de Bombay, bye Entro al festival con la petaca, por si la boca seca, aunque nos quede poca Hasta que la tarjeta eche chispas, te comería el coño en modo Big Mac Tengo una cama en el infierno, están tirándome la caña y yo buscando tecno No hay dolor pa' salir, no hay ley, vente que tumbamos hasta el puto Paimey Veo mujeres loba esta noche, hoy no está lloviendo, coño, Dios me lava el coche Buscando redención, buscando redención, buscando redención en formato autodestrucción No eres más punky por llevar un clip dependiente, ni por ser el más drogo dependiente Yo quiero groupies que follan gratis y chappen la oven, que flipen con buena música, prueben Este tremendo contenedor de flows en tren, tengo basura pa' tapar un tren Acumulo tengo que esperar antes de ayer, tú que sabrás de procrastinar, llámame Pelé Sin miedo a la vejez, pues ya sabrás que a la madurez llevo tiempo dando largas Como que es tocar el ron con gas y popo allá, ya va el mole con rayas Vuelo con Ryanair y pillo globos de gel que me recorro Júpiter Super lucidez, mañana con acidez, cago en 10 otra vez, se ha pasado de límites Otra vez se ha dejado liar, tengo una mala influencia en mi paladar Rap pa' resucitar, llámame fucker, superestar, escupo en su pedestal Me cago en ellos cuando me pongo a modo Dios, pillo los escombros y hago castillos Sin planes, nada que perder, tú pillando mierda, yo volcando todo por el bate Buscando redención, buscando redención, buscando redención En formato autodestrucción Baby G got you up, motherfucked up, bitch ¡Gracias!